Bueno, es difícil entender las decisiones que toma el gobierno en función de las necesidades que está exigiendo esta pandemia. Lo digo porque hoy ha rechazado las peticiones que han hecho los consejeros de Sanidad de todas las comunidades autónomas para que puedan flexibilizar el toque de queda y puedan adelantarlo. Hay comunidades como Asturias que pide adelantarlo a las 6 de la tarde, otras a las 8 de la tarde. Pero en fin, y los que no han pedido adelantar el toque de queda le han exigido que puedan tomar otro tipo de medidas que en función del actual decreto de estado de alarma no pueden hacer. Están muy comprometidos, constreñidos, en definitiva, y desde el punto de vista legal tendrían problemas. ¿Y qué ha dicho el señor Villa? ¿O qué ha dicho? Que no, que no es necesario. Que no es necesario cambiar el toque de queda porque es suficiente para las autonomías. Y les deja la misma situación en la que estaban. Y ya no quiere tampoco, porque dice que no es necesario, modificar ese estado de alarma. Ya saben ustedes que ese estado de alarma actualmente vigente es el que permite al señor Sánchez escabullirse. No dar la cara, no ir al Congreso de los Diputados, no someterse al control parlamentario. Y le viene muy bien, claro, está de vacaciones en ese sentido. Probablemente por eso no quiere modificarlo. Porque podría y debería y necesitaría ir al Congreso para luego revalidarlo, convalidarlo en este caso. Bueno, pues, esta es la decisión que ha tomado el gobierno. Y mientras tanto, los contagios siguen creciendo. Y las autonomías, los gobiernos autonómicos, se ven, digamos, atados de pies y manos para tomar nuevas medidas. Dice ella que tienen ya suficientes. Algunos incluso le han planteado la necesidad de que puedan confinar domiciliariamente a los vecinos, a las personas en sus comunidades. Y no pueden hacerlo, lógicamente, porque esa es una decisión que tiene que tomar el gobierno. Pero el gobierno no quiere mover ni un solo dedo. ¿Saben ustedes lo que sospechamos? Que probablemente, si modificara ese estado de alarma, el actual decreto, tendría que valorar e incluir la posibilidad de que efectivamente las comunidades pudieran confinar por pueblos o por provincias a sus ciudadanos en sus domicilios en función del crecimiento de los contagios. Y no quiere hacerlo el gobierno, porque eso podría llevar al gobierno de la Generalitat a hacer lo propio. Con lo cual, darían al traste con las elecciones del 14 de febrero. Elecciones que todavía está por ver, que se celebren, pero podrían celebrarse a la vista de que, de momento, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha suspendido el decreto de la Generalitat que aplazaba esos comicios hasta mayo. Y no le viene nada bien al señor Illa que le aplacen las elecciones. Y hay que preguntarse si está este gobierno atendiendo más a intereses partidistas, a intereses electorales, a los de la salud pública. Y algunos consejeros de Sanidad empiezan a sospechar que por ahí van los tiros.